Muy buen día, Vanessa Mayefert Rovira, psicoterapeuta para Mexicanos por España y Radial FM en México. Hoy, la psicoterapia en el terreno laboral. Te invito a hacer el siguiente análisis. Si te quejas de tu mala suerte, si piensas que en tu trabajo han sido o son injustos, que te tienen manía, que no saben apreciar tu esfuerzo, que tus compañeros te ponen zancadillas, que tus superiores son o eran unos incompetentes, que la empresa era un desastre, si te pasas cambiando cada dos por tres de trabajo, lamentándote de tu mala suerte, pero no has llevado a cabo un análisis de lo que ha pasado en tu familia en el terreno laboral, Si no cuestionas tus capacidades, habilidades y limitaciones, lo más probable es que no avances. Todas las personas sirven para algo, pero no existe una persona que pueda servir para todo. Es normal que nos gusten muchas cosas y que nos atraigan trabajos o profesiones muy diferentes, pero eso no quiere decir que seamos capaces de hacer cualquier tarea con el mismo nivel de excelencia. Lo importante será tratar de encajar nuestras preferencias con nuestras auténticas posibilidades, es decir, nuestra elección deberá basarse en nuestro potencial, no solo en nuestro deseo. Poner toda nuestra voluntad en estudiar algo que se escapa a nuestro potencial, solo nos lleva a provocarnos fracasos, sentimientos de impotencia, insatisfacción e infelicidad. Lo mismo podemos decir con el mundo laboral, empeñarnos en trabajar como comerciales cuando somos personas poco expresivas, sin habilidades sociales, con una comunicación deficiente y sin convicción en lo que decimos, es como querer cortar leña sin hacha, sin sierra ni madera. Siempre es mejor sufrir un pequeño desengaño antes de iniciar una carrera o profesión equivocada, que pasarse años enfrentándose contra una realidad que sobrepasa o que conduce a situaciones límites, que tarde o temprano se termina pagando. Nunca es tarde para detenerse y replantearse el camino que nos estamos trazando. La próxima semana continuaré con más sobre este tema. Cuídate mucho. Un fuerte abrazo. ¡Hasta luego!